Bueno ya comenzamos, saludos a todos los que estén llegando No sé que tan bien se escuche el micrófono y todas esas cosas Porque tenía un poquito desconfigurado Pero agradezco a todos los que estén viendo este directo después Me da mucha curiosidad que muchos usuarios de repente Dicen, es que yo veo el directo ya cuando estará subido Está interesante eso también porque les gusta la plática que echamos por acá El día de hoy vamos a ver bastantes cosas que me estaban llamando mucho la atención Al principio yo creo que tengo ya una conclusión Que se vio afectada con algunas cosas que pasaron justamente ayer Ayer hubo unas ofertas muy interesantes que les quiero comentar el día de hoy Y que también me hicieron cambiar un poquito de opinión con respecto al buen fin Pero al final la conclusión es casi la misma Hoy vamos a platicar de todo eso Les voy a poner por acá el chat para que nos podamos leer todos los que estemos llegando Dice, yo quería un impresor a algunos audífonos del Hot Sale Habrá ofertas, esperemos que sí Recordemos que el Hot Sale No sé la fecha exacta, obviamente creo que todavía no lo dicen Pero por ahí sería por más o menos mayo Creo que sí se realiza en mayo Entonces probablemente por ahí lleguemos a ver algunas ofertas interesantes ¿Qué va mi regalo? Es mi cumpleaños Dice, fíjate que el día de hoy no tengo absolutamente nada, una dinámica Este, a lo mejor al final vemos ahí un tema que ya teníamos pendiente Que era lo de la subasta y todo eso Lo vamos a realizar como ya les dije el día sábado Todavía estoy viendo cómo lo vamos a organizar Y estaba checando, yo creo que lo vamos a hacer por las subastas de mercado libre Para que no haya absolutamente nada de problemas Y a lo mejor realizamos un par de subastas Para que si ocurre un error o algo así Podamos lanzar otro producto Pero bueno, felicidades, feliz cumpleaños Déjame ver, voy a poner aquí el chat Porque siempre se me pierde Saludos, Jorge Alberto Guzmán Feliz cumpleaños, espero que te la pases muy bien Dice, mi novia ya me cortó y me quiero devolver el iPhone No sé qué hago Ya me acordé de tus mensajes ese día Saludos Dice, Dotto sacó buenos descuentos Yo creo que sí, de hecho fue una de las primeras compras que realicé Y de las que la verdad es que sí creo que valieron mucho la pena Con ese 35% de descuento con Cuesky Aunque le soy muy sincero Yo había visto esas ofertas de Dotto Y en el Hot Sale casi estoy seguro De que hubo mejores ofertas en cuanto a los productos Es decir, que el producto X bajó mil pesos En este buen fin, digamos En el Hot Sale Yo estoy seguro de que bajó por lo menos mil cien No sé si me explico O sea, como que hubo una cantidad un poquito más pequeña Más barata en el Hot Sale A lo mejor por los tiempos Puede ser también que estábamos ya Pues básicamente en la pandemia Este, pero No sé Sentí que hubo un poquito más de descuento sobre productos Por lo menos en Dotto Y en muchas más tiendas Directamente en productos Ahora, hubo promociones muy interesantes Que ahorita les voy a comentar una Y les voy a pedir su ayuda Porque ya saben que como comprador compulsivo Uno quisiera comprar absolutamente todo Pero entonces Este Necesitamos saber exactamente Que comprar Y yo les voy a platicar algunas cosas Que también me desilusionaron muchísimo En el aspecto Del proceso de compra Por ejemplo Dice Tienes código en Dotto Para usar el tuyo, bro Si tengo este Headex Muchísimas gracias Por tratar de apoyar Pero ya no me acuerdo exactamente Creo que ya no lo pongo En la descripción Ya no lo utilizo Puedes utilizar el de cualquier usuario Puedes ir a mis videos de Dotto Y creo que ahí yo mencioné Que todos los usuarios Podían poner su código Entonces ahí puedes utilizar El de algún usuario Hace tiempo si lo ponía Pero creo que ya no lo pongo Creo que ya Acumulé muchísimos puntos Y yo dije Ok, ya es muchísimo O sea, ya ni los utilizo la mayoría Y por eso Vamos a realizar muy pronto Yo creo que el sábado Yo creo que el sábado O el viernes Vamos a realizar esa subasta Donde voy a regalar Algunos productos No, regalar No, subastar productos Al precio que se vayan Y este Y comenzando desde un peso Obviamente Y este Y justamente son productos Que compré en Dotto Con los cupones Algunos casi me salieron Gratis Ya después De hecho ya les conté De eso en un video Busquen este Cómo comprar Ahí no me acuerdo Cómo le puse el video Pero bueno Pónganle En YouTube Dotto Compras MX Y por ahí les va a salir Cómo es que de repente Algunos productos Le salen casi gratis En ese Dice Estoy de tóxico Con el buen fin Dice Yo compro una bici Plegable con bomba En cuatro mil pesos Dice Algún lugar donde pueda Comprar un iPhone A buen precio Dice Crazy Híjole Ahorita Hubo un tiempo Donde se vuelven En Sam's Pero esos Se acabaron súper rápido Ahorita te voy a mostrar Una de las ofertas Que a mí me parecen Muy interesantes Para que le eches Un ojo Crazy Dame un segundo Y lo voy a mostrar Dice Me regalaras Un SCD De la mejor calidad Precio Dice Pues creo que ahí Tengo uno Pero ese sí es usado Mira Feliz cumpleaños Bro ya han cambiado Una camioneta Hasta Acapulco Dice Ayúdame MX Dice Compra Me faltan 500 pesos Para unos audífonos Con Bluetooth Sony Vas a regalar Tarjetas de Amazon Ahorita no vamos a regalar Tarjetas de Amazon Y si lo regalaras 500 pesos Muchísimo Me encantaría Yo creo que el sábado Vamos a estar regalando El sábado se va a poner Buenísimo Es el sábado Sí Apúntenle ahí Para que estén al pendiente Les voy a mostrar ahorita Yo al final No compré nada Dice Yo compré una Mi 3060 Ti En 22K Fue justo No Android Fíjate que te voy a contar algo Este En línea La 3060 No sé si Si tu mención No sé cuál es esa La que tú me estés mencionando De hecho la voy a buscar El modelo Pero si es la que yo estoy pensando Yo la vi en línea A 20 A 20 Más o menos 21 máximo Pero con el cupón Que en ese momento existía Te salía más o menos Por los No sé A ver déjame ver Pero si te salía Por ahí de los 18 Más o menos Déjame ver A lo mejor Me estoy equivocando Ah no 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 Este es otro modelo No 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 Si te compraste esa Yo creo Es que ese modelo Vale mucho la pena De hecho Ese modelo Digo no 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 estoy echando la sal Ni mucho menos Pero es el modelo Que a mí se me dañó Venía mal de fábrica Ojo Revísalo bien El primer dos Los primeros días Que utilices Pruébalo en juegos Exígele Exígele Y no apagues Y no apagues Y no apagues tu computadora Por unos Que será Unas 6 7 horas Deja la prendida Digamos reproduciendo Videos de youtube Porque es lo que yo Estaba haciendo Puse música Estaba reproduciendo En las bocinas Y se me apagó De repente Fue al segundo día Creo más o menos De que yo la había comprado Ese mismo modelo Pero no TI Sino la 3060 Entonces se me dañó Lo regresé Y ya después Les voy a contar Cómo estuvo Todo el chisme Y con digital life Así que Hazle pruebas Pero si te sale buena Esa gráfica Es hermosa Su sistema de enfriamiento Es hermoso No se calienta En absoluto Y su RGB Es lo mejor Hoy me llegaron Los tenis Taf Dice Pero hoy falleció Mi lomito Dice Goxte No manches No me digas eso Ya comenzamos Muy mal la noche Pero bueno Lo siento Por tu Por tu lomito Goxte Dice La tarjeta de NOO Para mí fue la mejor arma Para poder comprar En Amazon Dice Es muy buena Para eso Dice Yo encontré un switch En 3150 En una casa de empeño Obviamente tenía Sus detalles Dice Pero era lo mínimo Fíjate Luis Que yo pasé Me faltó ir A las tiendas físicas Pero yo tuve que salir A un trámite Que iba a hacer Y me Me di cuenta Que las casas de empeño Sacaron demasiados productos Y había mucha gente Ahí viendo Me quería meter Pero es que Estaba llenísimo Llenísimo de gente Para los que sean De Acapulco Bueno no sé si ahorita Somos 44 Aquí no sé si haya Alguien de Acapulco Es la casa de empeño Que está Por el Por la zapata Donde está Una gasolinera Y cerca de donde Está Gualdos Más o menos ahí Para los que sepan Se llenó Demasiado Y yo dije Voy a ir a chismear A ver que me puedo encontrar Porque hace mucho Estaba buscando una cámara Y ahí encontré Unas cámaras Que ya eran antiguas Pero su precio Estaba 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 bien Estaba bien Tampoco era lo mejor Pero esto Te cuento esto Que fue en el anterior Buen fin No de hecho Fue hace dos Años Porque era cuando No existía la pandemia Porque podías ir Y todo ese tema Pero bueno Yo soy de Acapulco Yo soy de Acapulco Saludos a todos Me da mucho gusto Ver aquí gente de Acapulco Dice ¿Harás otro video De la tarjeta? No Si voy a hacer El video Del review Se viene el review De la Nubank Se viene el review De Rappi Se viene el review De Creo que nada más Eso ya Ya están grabados Y ya nada más Todos los buen fin Me decepcionaron Fíjate que el anterior No tanto a mi Fíjate que me gustó ¿Has comprado en Walmart Al grupo de ECME En cuanto tardan Los envíos Tutoriales? No sé exactamente Pero si he comprado Directamente en grupo de ECME Y me han tardado Muy Han sido muy rápido En menos de una semana Yo creo que en menos De una semana Es decir Más o menos 5 días Ya te estaría llegando Pero grupo de ECME Si Fíjate que grupo de ECME No tuvo muchos descuentos No tuvo muchos descuentos Yo estuve checando Fíjense que creo Estoy casi seguro No sé si es por temas De la pandemia O por la subida de precios De los productos De los componentes Pero hace mucho Cuando no hubo Ofertas Yo compré en grupo de ECME Y creo que me llevé Un precio mejor Que el que Del que estaban Mencionando ahorita Y para cuando La de Nanopay Nanopay Perdón Si Yo creo Lo quería sacar Fíjate que Hace tiempo Antes de que se lanzara La tarjeta Este Tuve una plática Me mandaron Un mensaje Un correo Mencionando Que iban a sacar Una tarjeta nueva Que Que iban a estar Que me iban a mantener Al pendiente Pero ya después No me mandaron Absolutamente nada Y apenas estaba viendo Muchísimos comerciales Porque yo pensé Que no la iban a lanzar pronto Porque ellos me dijeron La vamos a lanzar Dentro de 3 meses Aproximadamente Y pasaron Más o menos 5 meses Y no vi absolutamente nada Hasta ahorita Se tardaron un poquito Supongo que también Por el tema de la pandemia O algo por el estilo Y este Todavía no la he investigado Muy bien Pero ya más o menos Si tenía la referencia Y espero Voy a mandarle su mensaje Para que me ayuden Con algunas de sus dudas Saludos de Sinaloa Saludos Saludos Dice Puedo MX compra No tengo dinero Puedo sacar con la tarjeta No apagos en Amazon Si Siempre y cuando Tu compra sea Mayor A 2500 O también Puedes checar Gael Acabo de subir un video Hace ratito Donde muestro Que te permite La tarjeta de NUD Diferir cualquier compra Que tu hagas Mayor a 100 pesos Pero tienes que cumplir Ciertos aspectos Te recomiendo Mucho que vayas A ver ese video Porque ahí Te enseño Específicamente Como es que tu Puedes identificar Si eres un usuario Seleccionado Para utilizar Esa promoción Si eres un usuario Para esa promoción Si tu compra es mayor A 100 pesos La puedes diferir Hasta 12 meses Así que está Excelente eso Como estas Diego Como estas Que componentes Tiene tu PC Ya después Lo voy a decir Efraín Pero Ya no me acuerdo Exactamente Pero es un Ryzen Este 9 Ese si Le metí ahí Un buen Ryzen Porque necesitaba Potencia Necesitaba potencia Sigo sin saber Como taggear Aquí Dice De que me perdí Acabamos de iniciar De hecho Ahorita les voy a preguntar Algunas cosas Dice Cuesky Pay No me aceptó El crédito Bcteros Quiero De hecho Acabo de De contactar A los de Cuesky Para que me ayuden Con ese tipo de dudas Porque muchos decían Oye yo Tengo una excelente Historial crediticio Pero no me aceptaron Mi crédito Y otros decían Oye sabes que Yo nunca había comprado Ni a crédito Y me aceptaron Mi crédito Mi compra Por digamos 15 mil pesos O cosas por el estilo Entonces quiero saber Más o menos Cómo funciona Y ya les voy a estar Platicando Por lo que me habían dicho Ellos No influye tanto El historial crediticio Más bien Algunos aspectos Que ellos Identifican A lo mejor Ellos en su algoritmo Le ponen que A los que ya tengan Muchas tarjetas No los acepten O al contrario A los que no Tienen pocas tarjetas No los acepten No sé Estos son puros comentarios Que yo estoy haciendo Específicamente No me dijeron Pero me mencionaron Que no era tan necesario El historial crediticio Más bien Ellos detallaban O identificaban Otros aspectos Importantes Ya saben que Cualquier empresa Cualquier Tarjeta de crédito Cualquier crédito Tiene sus propios Algoritmos Para definir Si tú eres apto O no eres apto Inclusive a veces Suena un poquito Injusto En cierta manera Porque yo te cuento Que la primera vez Que yo intenté hacer Mi compra con QueskyPay No me aceptaron O sea Y yo en ese momento Tenía excelente Ahorita no tanto Porque acabo de sacar Un crédito Entonces mi calificación Bajó un poquito En ese momento Tenía excelente Calificación En el buró Y aún así No me aceptaron Pero en esta ocasión Con el cupón De 35% Lo voy a poner aquí En pantalla Para que vayan viendo En esta ocasión Si me aceptaron Sin ningún problema Para los que no sepan Y vamos a empezar A platicar Una de las promociones Que a mí en lo personal Me gustaron muchísimo Fue justamente esta El 30% De descuento Este descuento Lo pusieron Antes del buen fin Yo lo utilicé Antes del buen fin Pero Para los que Se esperaron Un poquito Pudieron tener El 35% De descuento Más un cupón Del 20% Para la siguiente compra O algo así Más adelante Bueno yo no les puedo Explicar exactamente Cómo funciona Este cupón Del 20% Para después Pero lo que sí Les puedo decir Es cómo es que Ustedes pueden utilizar La plataforma Justamente surgieron Muchísimas dudas Como si podías Adelantar pagos Yo tenía la información Confirmadísima Que sí puedes Adelantar pagos Lo que no sé O no tengo confirmado Es si tú puedes Liquidar toda tu deuda En un solo pago Acabo de mandar Mensaje directamente Con ellos Para que me resuelvan Esa duda Y yo les voy a traer La información A más tarde Del día viernes Que más o menos Todos ustedes Tendrán que pagar La primera quincena A finales de noviembre Así que no habría Ningún problema Yo digo que para el viernes O el sábado Ya estará el video ¿Vale? Pero esta es una De las ofertas Que a mí por lo Este Me llamó muchísimo La atención Y fue una de las Que sí aproveché Esa Fue una La primera Justamente Pero después Hubo algunas ofertas Por ejemplo Con Con Bueno Aquí con Dotto Inclusive Que por cierto Ya falta Una Dos horas Más o menos Para que acabe El buen fin Y quiero realizar Una compra Por eso Les quiero pedir Alguna Una sugerencia A ustedes Pero bueno Intenté hacer Hacer varias compras Amigos Como por ejemplo En Amazon Intenté hacer Una compra De un lente De un lente Para mi cámara Que yo les había comentado En el anterior directo Que la verdad Es que no está A buen precio Le encontré Un precio Inclusive caro Pero Si le metía Un cupón A lo mejor Y me bajaba Un poquito Pero lo que yo quería Bueno Yo necesitaba Ese producto Yo necesito Ese lente Y me esperé Justamente Al buen fin Para comprarlo Con un buen descuento Con una promoción Bancaria Pero lamentablemente No encontré Absolutamente nada Lo compré Aún así Y lo difería Creo que nueve meses Como ya les había comentado Un producto De siete mil Siete mil quinientos Pesos Y entonces Me da Un error De que no aceptaba Mi tarjeta Y yo dije A ver Cómo está esto Si nunca Nunca me había dado Ningún problema Bueno Una vez en Amazon Si me apareció Este mismo problema Que les estoy poniendo En pantalla Porque mi tarjeta No tenía fondos Elegí una tarjeta Que no tenía fondos Y me salió Este mensaje Pero mi tarjeta De crédito Si funcionaba Si tenía fondos Entonces dije A ver Qué pasa Vamos a solucionarlo Le di solucionar Y después De un par de minutos Yo no me di cuenta Yo pensé Que ya había funcionado Ya había Ya me había aceptado El pago Después de unos minutos Me volvió a rechazar Esto porque Me di cuenta Después revisando Mis correos Y otra vez Vuelvo A realizar el proceso Para poder confirmar Mi método de pago Y otra vez Me sale este error O sea Ya son tres veces Que me da Este error De que no puede Aceptar mi tarjeta Y tengo otra Pero no quiero pagar Con esa Quiero pagar con Santander Y no me deja Ya chequé con el banco Está todo bien Y yo creo Y yo creo que Esta fue una señal Para que no Comprara el producto Pero lo necesito Pero aquí viene Aquí viene la discusión Amigos Y ahorita Les voy a preguntar A ustedes Todo el chismecito Ah por cierto Intenté realizar Otra compra También en Bodegas Alianza Y también Me da este error O sea Al intentar pagar Con Paypal Dije bueno Entonces voy a pagar Directamente Con tarjeta de crédito Intento pagar Con tarjeta de crédito Y no me deja Intento pagar Directamente Con Paypal Plus Que es una opción Directamente de Paypal Pero que no necesitas Cuenta de Paypal Nada más te pide Tus datos bancarios Lo intenté Y no me funcionó Entonces digo Bueno Otra vez Voy a iniciar sesión Y a checarle Que onda Vuelvo a iniciar sesión Elijo mi método de pago Hago todo el proceso Desde cero Y me vuelve A salir este error Dije bueno Ya Es el último El último intento Ya es el último Y eso sí Porque nada más Quería unos productos Que tenía Y que ya después Van a ver cuáles son Entonces digo Voy a intentarlo De nuevo Voy a intentarlo De nuevo Y lo intento De nuevo Con Paypal Plus Poniendo mis datos bancarios Y ya Fue la última Y me lo acepto Entonces Fíjense Como que el destino No quería que yo Comprara esos productos Pero pues Al final Lo intenté Por cuarta Quinta vez Ya ni recuerdo Creo que sí Fue como la quinta vez Que lo intenté Y funcionó Pero no podía Realizar directamente El pago Para los que tampoco Supieron el chismecito Hace un par de días Cuando hice el directo Yo les comenté Que también Compré Traté de realizar Una compra En Electra Y que Y que me lo cancelan Amigos A ver Les voy a pasar Porque van a decir No Le compran Me está echando mentiras Aquí no le creo Absolutamente nada Se me hace Que nada más Me está Echando chismecito Pero que no Que no está fundamentado Pero les voy a mostrar Digo no Puede ser Esto ya Como que Como que ya Ya este Como que ya Ya es algo personal Pues ya no quieren Que Les voy a mostrar Por acá Ya le acabo de tomar Una captura Aquí está Aquí está Dice Tu pedido Ha sido cancelado De Electra Fíjense Y fue más o menos Unos dos minutos Un minuto Después de que Había realizado La compra O sea Y Después Intenté realizar Una compra En Coppel Y cuando lo intenté Pagar No me cargaba El método De pago De Paypal Intenté pagarlo Y no se podía No se podía Intenté pagarlo Con tarjeta No se pudo No se podía Realizar ninguna Compra en Coppel Y así que No compré en Coppel No compré en Electra Y casi no compré En Bodegas Alianza Porque el sistema De pagos No me funcionaba O sea Ni que O sea Yo si quería comprar Yo si quería comprar Pero no Funcionaba El sistema De Pagos Entonces Esa yo creo que Habrá sido Alguna señal Para que yo pudiera No No comprar Bastantes cosas Pero En Linio Tenían un 12% De descuento adicional Y yo les dije Yo les dije Hay unos de ustedes Me pueden confirmar En el chat Que ahorita Lo voy a regresar A leer Yo les dije Espérense Porque probable No, no les dije Espérense Les dije Probablemente En Linio Al final Saquen una promoción Mejor Ya es de O sea Ya ni me sorprende De Linio O sea Como que si Este Fingí que me sorprendió Pero en realidad Ya sabía que iba a pasar Algo por el estilo Nos estaban dando Durante todo El buen fin Este Un 12% Sobre nuestra compra Y lo mejor Era que no tenía Límite De O creo que si tenía Un límite Pero creo que De 5000 O algo así Algo Este Una cantidad Pues importante Pero ahora Nos dan El 15% Con cualquier Tipo de pago Y 20% Con Paypal Y es ahí Donde dije Ok Ya me estás dando Una razón Para poder Comprar Aquí En Linio Porque Yo si quería Comprar Este Un iPad Era lo que yo quería Un iPad O un monitor Un monitor Este Ultra wide Que son de los Estos monitores Largos Entonces Dije Vamos a ver Vamos a comprar Con muchísimo gusto En la tienda De Linio Pero entonces Pero entonces Me di cuenta Me quito un producto No sé que me quito A ver Déjame ver Ah bueno Me quito una tele Me quito Ya ven Acabo de pasar En vivo Amigos Vieron eso Que me salió Vendedor No activo Y me quito Aquí tenía Dos televisiones O sea Yo les iba A comentar Que era lo mejor Que yo podía Realizar O sea Yo les iba A comentar Oigan ¿Cuál es la mejor Compra que yo Puedo hacer Entre esta Televisión O esta Televisión Y me acaba De quitar Los vendedores De un segundo Déjenme ver Que pasó No manches Esperen Déjenme ver ¿Por qué me quito Los productos? O sea A ver Vamos a buscarlo Debe estar Por aquí Y yo quería Presumirles Vean Este producto Está interesante Ayúdenme A ver Si me conviene O no me conviene Pero ya la Quitaron Creo que Si ya la Quitaron Amigos El vendedor Se fue Creo que Ya Ya se le Acabó Los productos Pero bueno Este Bueno Aquí hay otro Igual Casi No puede ser Y yo aquí Bien contento De que ya Podíamos Comprar Con ATV Y todo ese Tema Pero bueno Le falta una Limpia Dice Dice Tengo una duda Con Linio Dice que es 20% de descuento Con Paypal Más 15 De Linio Pero realizar No Estás confundido Y ahorita te explico Ahorita te explico Eso vamos Mira Vamos a ponerle Por acá Y te voy a Te voy a explicar Quién es Edu Te voy a explicar Cómo está el tema Bueno Yo quería Había checado Unas Televisiones Que me pareció Muy interesante Pero bueno Les voy a dar El ejemplo También con Este Vamos Les voy a dar El ejemplo Con 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 El iPad No Este iPad Por ejemplo Bueno Para Por cierto Para responder Tu duda No son Descuentos Combinados Lo que tú Puedes hacer Es elegir Es elegir Solamente Uno Si tú Compras Con Paypal Vas a obtener 20% De descuento Y solamente Es el único Descuento Al que puedes Obtener Pero Si tú no tienes Cuenta de Paypal Y quieres pagar Con otro método De pago Solo te vas a poder Utilizar El 15% No son Acumulables Eso es muy Importante No vas a obtener 35% De descuento O su equivalente De sumarlos No No Es este Es o eliges Uno O eliges Otro Dependiendo del método De pago Que utilices Si tú tienes Paypal Te recomiendo Ampliamente Que lo utilices Para que te lleves El 20% De descuento A comparación Del 15 Que de por si Ya es bueno Pero aquí Está el asunto Aquí está el asunto Cuando yo digo Ok Está excelente Un 20% De descuento Quien rayos Te da este descuento Y creo que es el mejor Que he visto Hasta el momento Ni Amazon Amazon solamente Me dio 10% Y no me permite Diferir mi compra Meses sin intereses Mientras que Linio si me permite Diferirla meses Y todavía Obtener un 20% Pero aquí está El asunto Este iPad Este iPad Yo lo he estado Checando De precio Desde hace muchísimo Tiempo Y Yo lo había Checado Más o menos No quiero mentirles Pero alrededor De los 14.500 Pesos Más o menos En No 14.200 14.300 Pesos En ciberpuerta No les miento Ahorita mismo Lo busco Nada más Déjenme quitar Por acá Sí Sí porque ya saben Que esto Necesito mostrarlo Aquí pruebas Porque si no Voy a quedar Como payaso Un segundo Aquí está No les miento Aquí lo tengo Aquí lo tengo Amigos No estoy mintiendo Aquí tengo pruebas Pruebas De todas De todas De todas Las ofertas Miren Aquí está El iPad En En Ciberpuerta Distribuador Autorizado Para vender O no sé Cómo está El logotipo Aquí El chiste Es que Sí Es un producto Pues obviamente Original Pero Tenemos aquí Y lo podemos Diferir Sin meses Sin intereses A 14200 Pesos Esta oferta O este Precio Ya ha estado Desde hace Muchísimo tiempo Yo les hablo Que mínimo Un mes Ha estado Esta oferta Y aquí En línea Está a 12200 Pesos Entonces Aquí ya lo había Hecho 16200 Menos El 20% Vamos a ponerle Por acá Nos da A 13000 Pesos Sí Igual Es un precio Más barato Que 14000 ¿No? Pero Al principio Oímos Un 20% Y suena Súper Súper Genial Pero ya Cuando vemos Los precios Que está manejando Líneo Ya no convencen Tanto Ya es como Una oferta Buena ¿Por qué buena? Yo sigo considerando Que está buena Porque nos está Costando Aproximadamente A ver Vamos a ver Si más o menos Nos está costando Unos 1200 pesos Menos Pero La diferencia Es que También aquí en línea Les muestro Nos están dando Puntos premier Que estos Yo los acumulo Por mi tarjeta Y por lo menos A mí Si me convienen Son muchos puntos En comparación Como si comprara Con cualquier otro día ¿No? Entonces Combinando ciertas Cositas Si conviene Pero no es Tan bueno Como lo que Como lo que Suena Te voy a poner Otro ejemplo Te voy a poner Otro ejemplo Yo quería Un monitor De estos Ultra White Que a mí me gustó Muchísimo Esto En Amazon Los estaban dando Aproximadamente En 9000 pesos Menos el descuento Te quedaba Un poquito más barato Aproximadamente 8100 pesos Perdón El problema Es que era Para obtener Ese precio En Amazon Tenías que pagarlo En contado No podías Comprarlo A meses Sin intereses Pero Aquí Pero si lo querías Comprar a meses Sin intereses Pongamos que El precio Estaba a 9000 pesos Aquí está En 12500 pesos Vamos a hacer La prueba De cuánto Es lo que Nos queda Al final Es lo que Les quería comentar Menos el 20 Nos quedan 10000 pesos Aún así Aún con el descuento Del 20% Nos queda Pues realmente caro O sea Nos queda más caro Que lo que Estaba ofreciendo Amazon Que ahorita Ya no está Disponerle Con Amazon Pero es solamente Una comparación Para que vean Que si está Buenísimo Este 20% Pero depende De los productos Que tú quieras Y yo justamente Les había mostrado O ya tenía Aquí abierto Algunos productos Que yo les quería Mencionar A unas televisiones Que me parecían A un precio Regular Pero que con el cupón Se comparaban Con otros descuentos Que estaban ofreciendo Otras tiendas Pero a comparación Aquí teníamos Acumulación de puntos Premier Y además Teníamos la posibilidad De diferir A meses sin intereses Mientras que Pues Actual Pero acaba de salir Que el vendedor Está Está inactivo Así que nos acaban De quitar los productos Compré una PC En Digital Life Con 1300 pesos De descuento Es el único Que he visto En ofertas reales Lo digo Que desde Estaba monitoreando El precio Dice Le compraron A mi hermano Una laptop Gamer Y5 Con una GTX 1650 De 8 de RAM Y 512 Con 144 Hz En 16700 Yo creo Que si es Buena oferta 17000 pesos Yo te lo estoy Redondeando Pero Creo que es Muy buena oferta Teniendo en cuenta Los precios Actuales Dice Vamos a leer Los comentarios Porque ya me perdí En algunos comentarios Pero básicamente Así estamos Con las ofertas Vemos ofertas Interesantes O por lo menos Suena muy interesante Pero ya al momento De que De que no De que no De que le restamos Y checamos Comparamos Ya no vale Tanto la pena Está potente De la asalación La verdad Si Jorge La neta Si Cuesky Es bien mamón No me dejó Comprar nada Más de 20 intentos Es que Ten en cuenta Jiménez Que cuando tú Realizas un intento No significa Que en los otros Te vayan a aceptar Creo que Quizás Si lo intentas Dentro de un mes O algo así Es probable Que si te acepten Es que el tema Es que recuerden Que Cuesky Como se los platicaba En mi video Este Es una Es un método De De pago Entonces este Es un método De pago Perdón Un crédito Básicamente Es un crédito Y como cualquier Tarjeta de crédito Si no te la aceptan En ese momento No por intentarlo Unos cinco minutos Más tarde Te lo van a aceptar Sino que tienes que esperar Como yo les comentaba En anteriores directos Si tú tramitas Una tarjeta de crédito O no te la aceptan Espera por lo menos Unos tres A seis meses En el caso De Cuesky Como también Es un crédito Como tal No sé Si tengas que esperar Tanto tiempo Como seis meses Como tres meses Pero justamente Fue una de las preguntas Que yo les mandé Para ver Que me respondan Porque Si es muy interesante Justamente Por ese Apartado Que como Es un crédito Muy probablemente Si tengas que esperar Un poco más de tiempo Y lo puedes volver a intentar Las veces que quieras Pero es muy poco probable Que te lo vayan a otorgar Si no te la otorgan De principio Quizás Si lo intentas En otra tienda Muy probable Si te vaya a permitir Pero no creo La verdad Porque básicamente Se liga A tu A tu A tu persona Dice A mi niño Me quitó el colchón El vendedor Me lo quitó Pero si hay En la página web Solo lo quitó El niño Seguramente Por el descuento Dice Jorge Yo creo que si Jorge Perdón Jorge Dice Está bien el crédito De mercado Crédito Reporta Buró Fíjate que Osvaldo Esa es una pregunta Muy interesante El crédito De mercado Crédito A mi no me ha reportado Buró No lo he checado Lo chequeé Mi buró Pero no me sale Pero muchos de ustedes Dicen que si les ha reportado Quizás Lo checaron En el reporte Especial Yo no lo he Confirmado O en el reporte De círculo de crédito Que por ahí vi Alguna Que también aquí pone Cristian Donde Donde checas Tu calificación De historial De crédito En la aplicación De 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 crédito Ahí lo puedes Checar Nada más que la calificación Si tiene un costo Tiene un costo Creo que Yo pago Alrededor de los 300 pesos Al año Para tener Cuatro reportes Y para tener Las alertas La verdad Si tú eres Una persona Que ya está Utilizando Varias tarjetas De crédito Te digo Unas 3 4 tarjetas De crédito O ya O intentas Como en el caso Por ejemplo De tramitar Varias Varias cosas Como lo de Cuesqui Yo si te recomendaría Contratarlo Suena un poquito Caro 300 pesos Redondeados Al año Pero Funciona muy bien Porque te llegan Las alertas Cuando alguien Consulta Tu historial Crediticio De esta manera Te puedes dar cuenta Si la persona Si alguien De repente Intenta sacar Un crédito A tu nombre O cosas por el estilo Ya si de repente Tú dices Que no has tramitado Nada Y todo ese tema Pues la verdad Es que no vale Tanto La pena Estar pagando Por checar Tu historial Pero en tu caso Yo creo que sí Rulo El sorteo Del SAT Se realiza O por lo que tenía La información Más o menos El 10 de diciembre Se dan A conocer Los resultados Pero Tardarían Un par De días En que Se reflejen Todos Las personas Que ganaron O sea Que les llega El premio Yo compré Una pulsera Inteligente Honor A 700 pesos Y Mercado Libre Llegó diciendo Una oferta De 900 Al día Después De la compra Dice Dice Yo busco Un colchón Económico Individual Y no encontré Nada que valiera La pena Felipe Checa En lineo Aunque como Lo habían comentado Allá arriba Puede que de repente Te quiten El 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 producto Pero en lineo Yo vi algunas ofertas Dice Me aceptó Una compra En Coppel Y dos vales Que liquide Rápido Dice Yedex También Coppel Me canceló Cuatro compras Me retuvo el saldo Por casi 20 mil pesos Si es un tema Peter Yo creo que voy a sacar Un video al respecto Porque un amigo También le hicieron eso Hizo una compra Y le retuvieron su dinero Hasta que Lo reclamó Con Paypal Me urge Hacer ese video Porque Para que la gente Que compre en Coppel Sepa que pague Con Paypal En vez de efectivo Y con tarjeta Por si ocurre un problema Meta su reclamo Directo con Paypal Y no tenga que estar Pasando por esos problemas Porque no es casualidad Que tanto mi amigo Como Bueno mis dos amigos Y yo mismo Lo comprobé De que no funciona La página de Coppel Para poder comprar Y si te Y en el caso Como de uno de mis amigos Realizó la compra Se lo cobraron Y se las cancelaron Y no regresó El No regresaron El reembolso rápido Y eso puede llegar A causar un problema Más ahorita Si es que tú Tenías exactamente Ese dinero Para realizar la compra Y te lo retienen Unos 6, 7, 8, 20, 30 días No sé Y ese tema Y si te decía Que fue mala oferta Le ibas a devolver Recomiendan tener Una cuenta en Paypal Solo para las ofertas Si te refieres A tener dos cuentas O sea una para las ofertas Y otra para tu Para otras cosas Yo te recomiendo Que no Utiliza siempre La misma cuenta Además no te lo recomiendo Dice El crédito de mercado Crédito A mi si me aparece Como reportan En círculo de crédito Como crédito de muebles Y aparatos Ok Es justamente eso Lo que quería saber Voy a checar Nunca he pedido Mi círculo de crédito Pero lo voy a realizar A ver que pasa Dice Paypal es gratis O cobra comisiones Es absolutamente gratis No te cobra Absolutamente nada Yo si compre Mil pesos En Coppel Pa que con Paypal Si no Pero si me llegaron Hoy mis cosas Dice Felipe Pero bueno Les quiero Que les iba a comentar Les iba a comentar Esto que justamente A ver Déjenme les pongo Por acá Voy a pensarlo Antes de que De que termine Este directo Que es lo que voy a realizar Fíjense Por ejemplo Quería Una vez que les comenté Que quería un lente Este lente Estaba menos de Siete mil pesos Cuando yo lo intenté Comprar hace Más o menos Una semana Ahorita ya subió A siete mil doscientos Pero ya con cupones Si llega a los Seis mil pesos Aproximadamente Me conviene Por el precio Pero lo que no me conviene Es que es un producto Importado Y al ser un producto Que puede existir La probabilidad De que llegue A tener defectos No quiero tener Ningún problema Entonces Estoy pensando mucho Y además de que Me estaría llegando Más o menos El quince de diciembre O sea Tendría que esperar Aproximadamente Un mes a que me llegue Aunque mi experiencia Con los productos Importados de línea Y que también Ustedes me pueden poner Ahí cuánto tiempo Les ha tardado en llegar Pero a mí en lo personal Me ha tardado en llegar Aproximadamente Unos quince A veinte días máximo Entonces yo lo estaría Recibiendo más o menos El diez de diciembre Pero aún así La estoy pensando mucho Y creo que voy a tener Que comprarlo En Amazon Aunque tenga que pagar Dos mil pesos Porque repito Es un producto Que yo ya necesitaba Que yo ya quería Y que justamente Tuve que esperarme Más o menos Un mes Un mes y medio A que viniera El buen fin Para ver si me podía Llevar un buen descuento Aunque No sé No sé También tengo ganas De comprarlo aquí Con el riesgo De que De que si me sale mal Pues obviamente No voy a tener garantía Ese es el único problema Mientras que en Amazon Si va a tener garantía Por un año Entonces Este no sé No sé Igual voy a investigar Ese tema Antes de que termine El directo Para poder comprarlo O directamente Comprarlo En línea Porque en el tema Del iPad También me llama Mucho la atención Pero No sé Estoy viendo Si el iPad Es algo que no necesito Pero que si quería Desde hace mucho tiempo O sea Es algo que Como un capricho mío Pero en el tema Del Sigma Si lo necesito Y voy a ver Voy a ver No sé que piensen Ustedes Si han comprado Un producto importado De línea Yo si he comprado Uno Pero son productos Que yo sé Que no se me van a dañar Son productos Que no están tan caros O que no presentan Un riesgo De garantía ¿No? Porque Pues un lente Puede que sí Imagínate El lente te llega Roto Te llega golpeado No sé Te llega con defectos O sea Puede ocurrir más En un tipo de lente Y porque ya vi Un video del unboxing Y vi como viene En una caja Súper sencilla Estoy pensando Como vaya Como va Va a llegar Ese producto Bien golpeado De la paquetería Porque El producto Que pedí Por importado De línea Sí me llegó Un poquito golpeado Pero pues llegó bien Y no me importó Porque era un producto Que no se daña Con los golpes Pero este sí Entonces voy a Voy a pensarlo Y sí me Sí me causa un tema También el tema Por ejemplo Del iPad Que sí está más barato Sí Pero tampoco O sea Si yo me espero A lo mejor Esta promoción Va a seguir disponible Lo más seguro Entonces Quién sabe Quién sabe Me cuesta trabajo En ese aspecto Pero fíjense Que en general Y ahorita vamos a hacer Una encuesta con ustedes Yo la verdad Es que este buen fin Lo que compré Era porque Eran productos Que ya tenía en mente Que iba a comprar Que me esperé Para comprarlos En el buen fin Y que realmente No encontré Un descuento interesante Y los descuentos Que de repente Encontré Son descuentos Que se podrían repetir En cualquier otra situación Y realmente No me No me interesa Mucho Bueno En el caso Por ejemplo De las promociones Bancarias Puede que sí Si me den Un poquito De Como que Como que No sé Como que me guste más El tema De comprar Con esas tarjetas Porque Me van a dar Una bonificación Pero fuera de ahí Yo creo que no vale Tanto la pena Déjenme Vamos a leer Sus comentarios Y déjenme tomar Un poquito de agua Dicen ahí Que la La tabla De Huawei Está mejor A ver Déjenme ver No Pero es que Precisamente Quería un iPad Exactamente Un iPad Dice 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 Checa la Huawei Eh Mate View GT ¿Te refieres Al monitor? Creo que sí Lo había visto A ver Déjame Lo checo Lo checo No Ya lo Ajá Ya lo había visto Ajá Ya lo había visto Eh Si estuvo entre mis Compras Pero le subieron De precio Te lo voy a mostrar Y me dices tú Si le bajaron O le subieron De precio Yo recuerdo Que lo vi a 10 mil Menos el cupón De mercado pago Bajaba Y Y este Y más la bonificación Me sonaba muy interesante Además de que te regalaban Algunas cosas Pero mira Chécate esto Creo que ya bajó A ver A ver Deja A ver Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Déjamelo ahorro Por aquí Por aquí Vamos a ponerlo Por acá Es este El que me comentabas No A ver A ver Si no me confundí Este Si Es el que me comentaba Eduardo Cruz Santos Pero yo lo vi Pero yo lo vi Que estaba A 10 mil Pesos Ayer O en la madrugada No recuerdo exactamente Y ahorita Ya subió A 12 mil Y aun con cupones Creo que no vale la pena Aunque todavía Te están regalando Que algunas cositas Y que Puede que te lleves Un Este Algún producto Muy caro O sea Puede que si te lo lleves En En paquete Pero pues la verdad Es que Aun así Siento que O sea Como que subió Mucho de precio Y ya no vale tanto La pena Porque tendría Estaría pagando Aproximadamente 11 mil pesos Cerrados Por este monitor Que ya 11 mil Me parece muy alto Que por aquí Lo vi Que en 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 amazon Bajó a 9 mil pesos Pero pues aquí Creo que no te traía No te traía Absolutamente Nada de regalo Entonces aquí Probablemente Comprarlo a meses Si estaría bien Porque creo que si Está a su precio Más bajo Está interesante No sé Ya me Como que ya me Metiste esa duda Si comprarlo No Pero pues Estaba mejor La oferta Que te estaba Ofreciendo Directamente Desde la página De Huawei Entonces Creo que Creo que Híjole No sé No yo creo que Este no Dice Cómpralo Y difiere Dice Compra Y llévate Una De regalo Una sound De valor De 6 mil pesos Y Te llevas tantas Cosas Que al final Ya no sé Exactamente Que te estás Llevando Pero bueno El chiste Es que te llevas Muchas más cosas Pero estaba Muy buen precio Antes La verdad Es que si Me tardé Y yo creo Que si valía La pena Este producto Que están Viendo en pantalla Antes Porque hubo Una preventa Que incluso La preventa Iba a estar De lujo La iba a pagar Pero al final No lo hice Y ya después Y ya después Tuve la oportunidad De comprarlo A precio Del que Estaban Dando En preventa Y ahorita Ya no conviene O ya no conviene Tanto Pero si Básicamente Yo creo que Estoy pensando En el tema Del lente Te conviene ¿Te conviene? ¿Se recomienda La RappiCard? Sí Pero no es la mejor O sea Todavía sigue teniendo Algunas fallas Aún así Creo que Si vale La pena Si es que Como una segunda Tarjeta Si Como tu primera Tarjeta Puede ser Pero Pero ya Ya si tienes Una excelente Historia del crediticio Yo creo que Hay otros productos Que también Te pueden ayudar Dice Compra el lente ¿Se que quiere? Sí De que lo quiero Comprar Lo quiero comprar El tema Es que No sé Si comprarlo En línea Y arriesgarme En cierta manera A que me quede Sin garantía Por unos Mil quinientos Pesos más O comprarlo Directamente Por 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 Comprarlos Directamente En Amazon México Dice Dice No me cuadra En línea Dice Quiero el Chromecast De Google TV Cuesta Mil setecientos Aplicando el Veinte por ciento De Paypal Debería ser Descuento Tres Trescientos Cuarenta Pero da Descuento De Trescientos Cuarenta Y uno Quien sabe A lo mejor Por el envío O algo así No sé Que te estará Cobrando Alcanzo A aplicar Una promo De Santander Ahorita En En Creo que A lo mejor En Mercado Libre Todavía está El 10% De descuento Y también En Amazon En Amazon Si Pero en Mercado Libre No sé Por qué Estaba limitado En Amazon Está 9k Si está Recomienda Una TV De 32 pulgadas Calidad Precio Haciel Fíjate que yo estuve Justamente buscando También ese tipo De productos Y no Lo No No encontré Una buen Precio Y fíjate que Nada más Encontré Buenas Televisiones De 43 pulgadas Y de 50 Pero están Carísimas Carísimas O sea Y marcas Que Que yo las había visto Más baratas Antes Ahorita Están Muy muy caras La verdad Creo que Las televisiones No bajaron De precio Pero Las que si De repente Vi que valen Mucho la pena Son televisiones De alta gama Ese tipo De televisiones Si tuvieron Muchos descuentos O por lo menos Lo que yo vi Pero televisiones Básicas De 32 pulgadas Las llegué a ver A 5 mil pesos Lo cual es muchísimo Te recomiendo Que si quieres Una televisión Básica De 32 pulgadas La mejor opción Yo creo que fue Ir directamente A las tiendas Físicas Porque es muy probable Que en los supermercados Como por ejemplo Bodega Horrera Comercial Bueno que la comercial mexicana Ya no existe Que sería Soriana Electra O ese tipo de tiendas Para ir a checar Pero No este No En línea No encontré Personalmente Ahí si alguien encontró Le puede comentar Pero Haciel Yo no encontré Absolutamente nada A buen precio Viste el Poco X3 Pro En línea de compras Si Nana Lo chequé Pero yo ya había Ya lo había adquirido En Dotto Con el 35% De descuento Yo decía Porque trae El Snapdragon 865 Si es muy bueno Pero el tema Es que yo quería El iPad Por el sistema Compré un monitor MSI De 27 pulgadas Y un Poco F3 Con Paypal Y 12% de descuento En City Y se me hizo buen precio Es que tú hiciste Lo que yo siempre recomiendo Que es combinar Las promociones Lo cual creo que Si te fue muy bien Yo compré El El FIFA 22 Para Play 5 En 1150 En Liverpool Dice Ángel Fíjate que En En videojuegos No estoy tan actualizado Con los precios Pero suena que Que fue un buen precio Porque comúnmente Los juegos Al principio Están súper caros Si Diego Ya lo checamos Ese Ese monitor También está interesante Pero lo malo Es que ahí No te dan No te dan regalos Dice Hace mucho frío En Toluca Y dice No encontré buenas ofertas En el buen fin En tu experiencia Crees que el Black Friday Y el Cyber Monday Está un poco mejor Es que aquí en México Por lo regular No se No se toca mucho Esos tipos de oferta O no suenan muchísimo Aquí las ofertas Estelares Por decirlo De alguna forma Son el buen fin Y es el hot sale En temas Por ejemplo El hot sale Solamente en línea Y el buen fin Para tiendas en Físicas Y lo que yo pienso Es que si en el buen fin No tuvieron Buenas ofertas Entonces no creo Que en el Cyber Monday O en el Black Friday De repente tengan Buenas ofertas Es mi opinión Esperemos que Que esté equivocada Y que de repente Podamos encontrar Algunas cosas Porque muchas veces Por ahí leí un comentario Y no sé si estén de acuerdo Ya saben que aquí Me encanta meter chismecito Habían comentado Justamente hace un año Recuerdo que alguien comentó Que muchas veces En el Black Friday O en el Cyber Monday Intentan vender Las cosas Que no vendieron En el buen fin Y como ya lo quieren rematar Pues a veces Le bajan más de precio Aunque no estoy tan seguro Y tampoco creo que sea así Por lo regular Se guardan algunas cosas Y las vuelan A rematar después Si yo quería comprar En la página de Huawei Dice con regalos Estaba mejor ayer Dice te conviene Pero es que Lamentablemente Ya no está ahorita El paquete Dice Dice el paquete No alcancé a leer por acá Es el paquete Puedes cambiarlo Dice Y te sale a 9000 Ah ok Gracias El mundo Lo voy a checar Entonces en ese caso Si conviene Con el cupón de mercado pago Yo creo que lo vamos a checar A mi me interesa La tarjeta de NanoPay Pero quiero una review buena Para ver si vale la pena Lo vamos a checar Catlac Este Puedes combinar Aunque quiero comentarles Que en el tema Por ejemplo Las tarjetas Es nueva Entonces es muy probable Que llegue a tener problemas Yo recuerdo Que cuando salió RappiCart Yo no la recomendaba Incluso Fui uno de los No de los primeros Tardé En tramitarla Porque No me gustaban mucho Los comentarios Que yo leía Intenté sacarla Y ya después Yo la estaba utilizando Y si hubiera grabado En ese momento Video Yo lo hubiera destrozado Tenían el peor Escuchen El peor sistema De atención a clientes Que he visto En cualquier tienda En cualquier Este Tarjeta de crédito Fintech Lo que sea El peor sistema De atención a clientes Pero actualmente Puedo decir Que han mejorado Pero no son los mejores Todavía Pero ya Se podía decir Que se considera Algo normal Por lo tanto En el tema De NanoPay No creo que haga Un review Si puede que hable De la tarjeta Pero review No creo ¿Por qué? Porque es muy nueva Entonces cualquier cosa Que diga Tanto si tienes Muchas promociones Como que Si tienes mala atención O como su aplicación No funciona O cosas por el estilo Son cosas que se van A mejorar Muy rápido O que si no mejoran Pues obviamente Los lleva directamente A la perdición Es el caso Por ejemplo De Rappi Si la tarjeta de Rappi Hubiera seguido Con su sistema De atención a clientes Pésimo Como en ese momento Lo tenían Y con sus fallas Por ejemplo En seguridad En el tema De las compras No reconocidas Si hubiera seguido así Ya estarían ahorita Hasta abajo O sea ya no existirían Literalmente Pero como fueron mejorando O por lo menos Trataron de mejorar Esos aspectos Creo que Se han mantenido Como una tarjeta Regular o normal Pero Yo creo que va a pasar En el mismo caso Como NanoPay Si lo quieres Tramitar Puede que tengas Algunos problemas O puede que tengas O te vaya súper súper bien Pero como siempre Al ser una tarjeta nueva No como tal No creo que traiga Un review súper importante Pero si vamos a hablar Al respecto de ella Ahora si me drogué cañón Dice Recomienda trabajos buenos Para que ya renuncie Dice Este será el fin Del buen fin Yo creo que si Dice Deber monitorearla Porque he visto Que Huawei A veces baja sus precios Aun cuando ya pasó La temporada De ofertas Es correcto Eduardo Este tipo de ofertas Yo si las he visto En Huawei El Switch Lite Luis Castillo No sé exactamente Donde lo puedas comprar Pero creo que lo vi en Dotto Con 35% de descuento Con Cueski Para aprovechar Cueski Ocupo está registrado En Hacienda O en su defecto Que ha causado algún problema Con Hacienda Si es que no tengo cuenta Exactamente en Hacienda No Tampoco tienes que tener Historia del crediticio Pero si no pagas Si te meten Creo que en buro de crédito Como cualquier otro crédito Que tú puedas solicitar La pantalla está a buen precio En Walmart Dice Ricardo Se me olvidó Checar ahí Fíjate Yo creo que si Lo vamos a checar Para con Zip Y te reembolsa 25% En ClaroShop Dice Las TVs no están En oferta Dice La 32 de Hisense Me salió en 2800 Hace dos meses En Amazon Ya ven Es lo que les comentaba Dice Dice Ya lo rematan Esta fue el logo De Rapicar Aparte de copiar El diseño de Iván Con el principio Del mal fin Dice Tocó esperar Descuentos navideños Yo creo que si Banda no le jueguen Con Ay si no manches Amigo ya Está Está bien complicado En el tema Del SAT Y todo eso Yo me acuerdo Que hace meses Me preguntaban dudas Y yo Me costaba responder Actualmente también Pero ya más o menos Le vamos Le vamos entendiendo Pero tengan mucho cuidado Con el SAT Amigos Muchísimo cuidado Y si no están regulados Comiencen a regularse Porque está muy complicado Ahora por ejemplo Yo he estado investigando Recientemente Y me ha costado Muchísimo Muchísimo Como no tienen idea Investigar en el tema De las criptomonedas O sea Cómo Cómo funcionan En el SAT Las criptomonedas Cómo se declaran Apenas había información Que no me acuerdo Exactamente Qué institución Dio a conocer El tema De cómo se podrían De cómo se podrían tratar Las criptomonedas Pero todavía no No queda Muy 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 entendido O sea Pero cuídense Cuídense del SAT ¿Cuál es el precio ¿Cuál es el precio Para una de 65 pulgadas 4K Excelente pregunta Yo creo que Alrededor de los 14 mil A 17 mil Dependiendo del modelo Y además Yo creo que Sería un precio normal Pero bueno amigos Dice Compré llantas Con el 70% De descuento En la segunda En Soriana Super precio La verdad Dice Mejora tu cuerpo Fíjate que En esos En esos En esos productos Yo creo que Sí hubo muchas ofertas Se puede combinar El descuento De Paypal De 20% De línea Más las unificaciones Bancarias De HSBC Edu No tendría que haber problema Tendría que funcionar Tendrías que revisar Exactamente Los términos Y condiciones De HSBC Pero por lo regular No No te No te Limitan En ese aspecto Te debería de funcionar Sin ningún problema Dice Oigan Que Dice Que haya Alguien que haya comprado En la Mi Store De Cómo les fue con el envío Creo que yo compré Hace tiempo En esa tienda Déjame ver Porque Xiaomi Tiene como Dos tiendas En línea Creo No estoy tan seguro Déjame ver Por aquí Y también Tiene una televisión Xiaomi No sabía O sea Si sabía Pero no pensaba Que la estaban Vendiendo aquí En México Ando aquí Checando el chisme Ah no En esta tienda No he comprado No he comprado Porque hay otra Que creo que se parece Para las criptos Creo que es ingreso Por enajenación De bienes Pero también puede ser Por intereses Sí Pero por ejemplo Quedan todavía Algunas dudas Por ejemplo Podría aplicar Para las Para las criptomonedas Que yo tengo aquí En México Con Bitso Pero por ejemplo También tengo una wallet Diferente Donde obviamente Esa no está ¿Cómo se dice? Rastreada De alguna forma O registrada Exactamente O si por ejemplo Vendo la criptomoneda Por una Una página Binance Por ejemplo O sea Un tema bien complicado Yo no entiendo No ya después Van a Van a Van a ver la noticia Este Le Encierran en la cárcel Va a la cárcel Le compras Por no declarar Sus criptomonedas Dice Compró un Samsung Galaxy A20 A52 Ya no alcanzo A leer amigos Estoy A 52 En 6300 ¿Qué opinas? Fíjate que Ese tipo de producto No lo había visto Ese precio No sé exactamente Dónde lo compraste Ya él Pero suena bien Y si pagaste Con algún banco Yo creo que Si vale la pena El cupón de mercado Pago del 20% Sigue activo Aprovechen ¿Qué cupón? Felipe A ver cuéntame Ese cupón Si me dices Exactamente Dónde Dónde está Dónde puedo utilizar Ese cupón Si Si está disponible El cupón del 20% Realizamos la compra En 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 Huawei Aunque creo que está limitado A A mil pesos Entonces creo que Entonces Si es así Creo que no Dice A ver Bitso está regulado Si está regulado Aquí en México Pero en el tema Por ejemplo De impuestos No te retienen Ni nada De ese tema Buen fin Buen fin Buen fin El de mil pesos Si ya lo había checado Pero es que si está limitado A mil pesos Se supone que Amex Es prestigiosa Pero no vi No vi nada De bonificaciones Creo que si No me acuerdo En que tiendas Tenían bonificaciones Si en mercado libre O no me acuerdo Exactamente Dónde Tenía descuento De Ah ok Si entonces Si a lo mejor No Si Si te salió con eso De De las De las De las Bonificaciones Y aprovechaste Bonificaciones De Banamex Con un cupón Te fue súper bien Que es lo que yo Siempre recomiendo Hay bueno Hay algo bueno Que comprar en mercado libre Pues fíjate que yo No alcancé a ver Muchas cosas Al principio Si De hecho Compartí algunas cosas En En el grupo Pero pues No A partir de este momento Ya no he visto Pero bueno Yo Yo quiero dar ahorita Mi conclusión Porque Vamos a terminar El directo Antes Vamos a terminar El directo Antes Porque quiero darles Mi conclusión Y Me voy a poner A pensar Exactamente Si Si necesito Comprar Si Si voy a comprar Mejor dicho Porque si necesito El lente Pero no sé exactamente Dónde lo voy a comprar Y a ver Si por fin Me deja terminar Terminar la compra Con mi tarjeta Pero sinceramente Este Dice ¿Por qué no Se ve en mis comentarios Al tío de compras? A ver No Si es el único Que acabas de poner A ver A barribita Ah ok Decía que había un Honor MagicBook X15 Intel A 8000 pesos Pero con Cueski No me dio el crédito Y valió Pero exactamente Dónde Ah En Dotto Si una disculpa Si no puedo Video de como sobrevivir Al SAT Dice Una disculpa Si no leo Sus comentarios Es que No sé por qué Pero me estoy quedando Más o menos Más o menos No me estoy quedando Ciego Ya le acabo Voy a Voy a hacer esto Amigos O sea Ya le Ya le puse Ya le puse ese tamaño Para que no pueda Para que no se me pase Ningún comentario Así que ya Estoy de acuerdo Con lo de Víctor Sería ingresos Por la generación De bienes Ya que la utilidad Se obtiene Por el momento Que se hace la venta De las criptomonedas Justamente Jorge Era lo que Lo que había Este leído No leído no Escuchado Y visto En un video No recuerdo exactamente Quien lo había subido Ese video Pero lo vi Y estaba muy interesante Pero aún así Yo no lo entiendo mucho Entonces Ya cuando Este Tenga que mover ahí Criptomonedas Voy a tener que contactar De nuevo A otro contador Para que me explique Ese tema Porque No entiendo Exactamente Cómo es que se trata Digo Igual no No muevo muchas Criptomonedas Pero Pero este Se necesita saber Pues ya saben cómo Hay que tener todo en regla Básicamente ¿No? Porque si está complicado Después Atender Todas tus Todas tus Todos los trámites Que tengas pendientes Pero bueno Les quiero dar Mi conclusión Creo que hasta el momento El buen fin He visto algunas ofertas Interesantes O que suelen ser O que por lo menos Las podemos ver Que son interesantes Eso es La mejor definición Pero que ya cuando Nosotros hacemos Descuentos Cuando hacemos Bonificaciones Probablemente Probablemente Pensemos Que estamos Obteniendo Un precio Regular Y es lo que vimos En muchas tiendas Les comentaba El ejemplo De Linio Linio Probablemente Si tenemos Un cupón Muy bueno Del 20% Tenemos Acumulación De puntos Premier Tenemos También Bonificaciones De parte De nuestro Banco Aún así Juntando Todo Puede que Haciendo cuentas Veamos que El descuento Total O final No es la gran Cosa Como nos Los vendieron Por ejemplo En el caso De Cueski También vi Que con ese 35% Iba muy bien Es un descuento Muy bueno Y además Te van a dar Otro descuento Del 20% Adicional En la siguiente Compra Aún así En las tiendas Donde yo estaba Checando Por ejemplo Dotto Vi que manejaron Precios muy Regulares Como los manejaban Antes No le subieron Afortunadamente Pero tampoco Vi que tenían Un descuento Adicional Te pongo un ejemplo El X3 Pro Que es un teléfono Que yo ya lo había Checado antes De repente Llegó a estar A más o menos 5 mil pesos Cerrados Por darles un ejemplo 5 mil 100 Y actualmente Se mantuvo En el precio De 5 mil 300 5 mil 400 Y si De repente Añadiendo el otro Producto Que es lo que yo Que lo que yo hice Añadiendo el otro Producto Obteniendo El 35% De descuento Pues básicamente Me salía Al mismo precio Y en cierta manera Me llevaba Otro producto Regalo Eso podría convenir Si Sin embargo No vi exactamente El descuento Gigantesco Que por ejemplo Habíamos visto En otras promociones Lo mismo pasa Con tiendas Como Lineo Como Amazon Amazon si me decepcionó Rotundamente Porque si te daban Un descuento Pero tenías Que pagar De contado Esto ya Lo habíamos visto Pero lo que más Lo que más me decepcionó De Amazon Es que La mayoría Si no es que Casi el 99% De mis productos Que yo tenía En el carrito De Amazon No bajaron De precio En comparación A lo que yo Había visto En el hot sale En donde Por lo menos La mitad De mis productos Bajaron de precio Que si antes Les habían subido Y le bajaron Al mismo momento Puede que sí Pero por lo menos Yo vi que La mitad De mis productos Me mencionaba Que había bajado Poco o mucho Quien sabe Yo solamente Recuerdo que Habían bajado Más de la mitad De los productos Habían bajado De precio Mientras que esta vez No vi absolutamente Nada de eso Mi sorpresa Fue tanta Que ustedes la vieron En el directo Que estábamos Checando las ofertas Que realmente No vi algo Interesante Que comprar En el aspecto Por el tema De que haya bajado De precio Lo que compré Lo que voy a comprar En unos minutos Antes de que se acabe El buen fin Será porque Eran productos Que ya tenía en cuenta Que iba a comprar O productos Que pues Solamente Alargué El plazo De compra Para que pudiera Supuestamente Aprovechar algo Pero al final No me llevé Absolutamente Nada Ahora Les pregunto A todos ustedes ¿Qué piensan Acerca del buen fin? Comenten Uno Si les gustó Y compraron Algo Y se llevaron Una excelente oferta Comenten Dos Si compraron algo Pero la verdad Es que no valió La pena Comenten Tres Si no Valió La pena O comenten O comenten Cuatro Si fue El peor Buen fin Yo quiero leerlos Ustedes Y los voy a poner Ahí están pasando En pantalla Luis dice Que sí Que estuvo bueno Es que Yo creo que Y vamos aquí A leer Me encanta Quiero leer Todos sus comentarios Quiero ver sus números Recuerden Uno Excelente Dos Más o menos Bien Tres Fue malo Y el cuatro Es el peor Quiero leer sus comentarios Porque si vamos a tener Muchas diferencias Yo les digo que de repente Si yo por ejemplo Hubiera buscado Un teléfono O un ipad Por ejemplo Si me hubiera convenido Hubiera dicho que Es el mejor buen fin Pero en este caso Todos mis productos Que yo compré Pongo el ejemplo En amazon Mercado libre La verdad es que No bajaron de precio Tal como muchos De ustedes ponen Yo me quedaría Como un buen fin Regular Un buen fin Bueno Por las promociones De bonificación Con el banco Pero fuera de ahí Las tiendas No vi que bajaran Mucho de precio Vi muchos Los productos En específico En específico Las televisiones Que subieron Demasiado de precio Televisiones muy básicas De 32 pulgadas Que debieron estar Menor a los Tres mil pesos Las vi por arriba De cuatro mil pesos Que si Le ponías el cuponcito Le ponías la bonificación Y te salía un precio Más o menos buena Pero como dice Jorge Si vi mucha inflación Ahora si Les puedo dar la razón A todos los que decían Que inflaban los precios Ahora si Vi que muchas tiendas Muchos productos Si bajaron Perdón Si inflaron los precios Podríamos decir Que esa sería Una buena conclusión Buenas ofertas Buenas bonificaciones No las mejores Pero Fue recurrente Ver Que inflaron Mucho los precios En muchas tiendas Sobre todo Por ejemplo Lo que le mencionaba Al principio En línea Estuvo mejor Estuvo mejor El año pasado Dice Desde hace tiempo Ya no hay promociones Por las Por tardes Las tiendas O sea Descuentos directos Sino que ahora El buen fin Es bueno por parte De los bancos Siempre fue bueno Por parte de los bancos Gus Pero ahora creo que Si inflaron muchísimo Los precios Los drones no bajaron De precio En Amazon Exacto No bajó nada En Amazon Por lo menos Yo no vi que bajara Muchas cosas Para los que buscaron Laptop gamer Si tuvieron el buen fin Dice Pues fíjate Carlos Que yo buscaba Una computadora gamer Básica Y no Todos mis productos Que yo tenía De laptops No bajaron Pero igual La inflación Estaba subiendo Pues sí Pero no La verdad es que no Se me hace muy Muy Exagerado Ver los precios Les digo Por ejemplo En las televisiones Yo no alcancé A ver televisiones En línea Ojo En línea Baratas O sea Todas las vi Básicas Me refiero Porque Televisiones Como les mencionaba De 65 pulgadas Y te podrías llevar Un buen descuento Pero Televisiones básicas No alcancé A ver buenos descuentos Y hasta me pareció Súper Súper inflado Los precios Yo compré Un reloj De 800 A mitad De precio Alguien Abráceme Le tengo miedo Al plan Friday Dice Amazon Estuvo bien Gracias Dice Tuvo los mismos Precios Los monitores Si bajaron HSBC Si estuvo Muy sonado Correcto Las promociones Bancarias Estuvieron muy buenas En ese aspecto Yo no Todavía Buscaban Una Dice Igual La inflación Está subiendo Para los que Buscaron Una laptop El buen fin Si tuvo Dice Los drones No bajaron De precio El buen fin Se lo llevó Quesky Pay Yo creo que si Yo creo que si Se lo llevaron Básicamente Los métodos De pago En este caso Quesky Pay Después le sigue HSBC Banorte Incluso Santander Ahora si estuvo Más o menos bueno Estuvo mejor El Hot Sale Yo creo que este año Si estuvo Mucho 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 Mejor El Hot Sale La verdad Desde hace tiempo Ya no hay promociones Dice Todo depende del tipo de compra Yo fui por una cámara canon Y sin bajas Es que es lo que comentábamos Chester Yo coincido totalmente Que depende del producto Muchos de ustedes Ya alcanzaron productos Muy buenos Y a muy buenos precios Pero la mayoría Yo creo que no O por lo menos Es lo que yo estoy leyendo ahorita No estuvo tan bueno La verdad Dice Proxy Dice Luis Yo aprovecho ofertas de iBanco Con alguna promoción A mi ayuda de la página Como tal Si saqué una moto En Mercado Libre Con el precio original De 21 Con cupón de Santander Más bonificación El mismo Me quedó en 17 Ahí si aprovecho hasta el máximo Que es lo más importante Dice Pero bueno amigos Al dar la pena El Black Friday Vamos a estar pendientes No se si haga directo Sobre el Black Friday O el Cyber Monday O todas las ofertas Que vengan más adelante Pero lo que si les puedo decir Es que el día sábado Apúntele por ahí O el día viernes Vamos a realizar Vamos a realizar Nuestro propio evento A lo mejor un poquito chafita Este No ofreciendo descuentos Sino vamos a ofrecer Una subasta De algunos productos Que ya tenían por ahí Que los que no saben A que me refiero Ya muy pronto Se van a enterar O los que no saben Pueden ir a ver El directo anterior Al final Justamente platicamos Y pactamos De que íbamos a hacer Nuestro propio Nuestras propias ofertas Donde yo les iba a ofrecer Algunos productos Que he comprado Con buenos descuentos Que justamente compré En el Hot Sale Algunas pulseras De Mi Band O Amazfit O esas marcas Que ya ni recuerdo Cuáles son Ahí los tengo Los productos Ya después les voy a subir Exactamente qué Donde pues vamos a ver Después con qué dinámica Lo hacemos Todavía lo estoy pensando Pero ahí los cito El día viernes O sábado Para que estemos Muy al pendiente Y también quiero Antes de irme Quiero también Mencionarles Que muchísimas gracias Gracias por el apoyo Que tuve En el directo Donde comenzamos El buen fin Estuvo buenísimo Buenísimo Este Nos fue bien Pero Nos fue mucho mejor Hasta Hasta eso Nos fue mucho mejor En el directo Del Del Hot Sale Pero bueno Muchísimas gracias Este Perdón Me heche No te contesté Todo el año Yo también lo ignoré Igual que Que Banorte Lo ignoré Lo ignoré Por completo Y ahora me estoy Arrepintiendo Dicen Pero bueno Amigos Muchísimas gracias A todos ustedes Sígueme Oferta una Coca-Cola Ya no va a poder Leer todos los comentarios Gracias a esas 33 personas Que le dieron Like a este directo Nos vemos El viernes Del sábado Para que estén Muy al pendientes Y para los que Compraron con QuestKeyPay Y no saben Absolutamente Cómo pagar Creo que su primera Mensualidad Cae por ahí Del 30 de Noviembre Creo que sí Entonces Estén muy al pendientes Porque a más tardar El día viernes Estaría subiendo Un video Donde les explico Absolutamente Todo de cómo pagar Y les daré La confirmación Información oficial Información directa De cómo Si pueden adelantar Mensualidades Si pueden Pagar todo En una sola Lo pueden liquidar En la primera Mensualidad Y todas esas dudas Que probablemente Tengan muchos de ustedes Y vamos a traer Ese video Estén muy al pendientes Y muchísimas gracias De nuevo Por ese apoyo Que le dieron A esta cobertura Que sí Nos faltó Realizar más directos Pero ocurrieron Varias cosas Que me imposibilitaron Estar todos los días Ya muchos Se enteraron por Twitter Muchas gracias A todos los que estén Ahí pendientes De la situación Y cualquier cosa Me mandan mensaje Por redes sociales Me voy a quedar yo aquí Checando Si me compro Los productos Que todavía me queda Una hora Para pensar Si me quedo Si los compro O veo que le hago Pero bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Muchísimas gracias Por tercera ocasión Gracias por ver el video Gracias. Gracias.